A quien no le gustan las palomitas, es un perfecto plan, es una película, pero vean esto por favor, es una super propuesta. Un proyecto donde Bruno Padilla y Cintia Ángeles nos sorprenden con algo delicioso, palomitas gourmet. Estamos con Bruno Padilla, uno de los creadores de Witty Popcorn, platícanos como surgió esta idea Bruno. Es un concepto nuestro, mexicano, que queremos expandir por todo el mundo, por supuesto, lo hicimos con una visión global, aunque es mexicano. Nos tomó unos ocho meses de investigación, de planeación, de desarrollo, de muchísima investigación y de muchísimo cariño. Trabajar con las mejores agencias, con agencias de publicidad, de diseño, arquitectos, para tener una cosa así de bien hecha. ¿Y cómo ha sido la reacción de la gente? ¿Quiénes se les acercan? ¿Los niños, los papás? ¿Sabes qué? Todo el mundo, todo el mundo. Pensábamos al principio que los niños iban a volverse locos y más o menos, pero más bien los grandes, los papás, la gente grande. Es algo bonito porque es como de todos los niveles socioeconómicos, no son caras, son palomitas divertidas. Su objetivo es ofrecer un entretenimiento sano para las familias mexicanas. Praticame de los sabores que tienen. Pues tenemos caramelo y cheddar, que son los más clásicos, y hacemos la combinación de chicago mix, que es muy gustada. Pero tenemos innovaciones como palomitas con miguelito, tenemos galleta Oreo, tenemos una combinación de berries, un sabor enchilado, que está muy bueno en Pesípica. Y estamos siempre innovando. Ahora tenemos una de plátano con chocolate y de cereza con chocolate. Y cada mes vamos a sacar nuevos sabores. ¿Y cómo ha sido este trabajo en equipo? Padre, ¿eh? ¿Sí? Padre, padre. Yo creo que los dos hemos descubierto capacidades que nos han ayudado. Que seguro las ha demostrado toda su vida en su trabajo, pero esta interrelación laboral de socios, de iguales, ha sido interesante. Pues ya saben, palomitas para todos los gustos. No dejen de visitar Whitty Popcorn. Con imágenes de Gustavo Grés, informó María Escalante. Pues estos son otros que son pareja, son esposos, y decidieron abrir este negocio. Y dicen que hicieron una investigación impresionante, porque el grano lo traen desde Estados Unidos. Y ellos hicieron toda la investigación para desarrollar todas las recetas. Tienen desde Oreo, un chilito rico, plátano con cereza, no sé, cosas muy interesantes. Entonces, te las llevas y te duran un chorro. Y es un plan creo que muy rico. O sea, ver una película. Las palomitas de Oreo estaban increíbles. Obvio, les traje aquí para que las probaran. Estaba tan... Tienen que probar esto. Oye, pero yo me acuerdo de un amigo que siempre decía, quiero mis palomitas y compraba sus pompons. Entonces, metía cinco palomitas y un pompón, ¿no? Pues ya con esto ya estamos perfectos. Ya sabes, siempre le traemos recomendaciones que valen muchísimo la pena. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.